¿Qué es la Fiscalía? No, con nuestro cliente lo que tenemos es, le preguntamos principalmente cómo se está desarrollando su vida en prisión, luego comentamos lo que está sucediendo en el juzgado, qué es lo que nos están pidiendo y en principio esta reunión ha sido muy sencilla, simplemente le hemos trasladado los escritos de acusación y tendremos a partir de ahora reuniones periódicas para ir intercambiando posiciones. ¿Qué es la Fiscalía? La Fiscalía en particular está solicitando una serie de actuaciones a la hora de llevar el procedimiento en la vista oral, hay una que es que esté a puerta cerrada, evidentemente nosotros estaríamos más tranquilos, no solo por nosotros sino por todas las personas que tienen que declarar en ese procedimiento. ¿Qué es la Fiscalía? Son pruebas que se alargan en el tiempo, pero bueno, eso lo da lo que tarda en practicarse esas pruebas, si las pruebas se practican en una semana ya nosotros no estamos por contentos, si tardan un mes lo mismo. Nosotros realmente no tenemos intención ni de que se alargue esto en el tiempo, ni tampoco hemos estudiado si existen o no nulidades en el procedimiento, realmente ya se acabó la fase de instrucción, tenemos el auto de conclusión del sumario y estamos en la siguiente fase. Hay pruebas que se nos han denegado y hemos tenido nuestros correspondientes recursos y han vuelto a ser denegadas, pero ahora tenemos la oportunidad en nuestro escrito de defensa, como bien nos contestó la sección sexta, de volver a pedir esas pruebas que hicimos en instrucción. En principio todavía no hemos visto los escritos de las acusaciones, tanto del fiscal como las acusaciones particulares, hemos ojeado simplemente, el compañero Octavio Quintana y yo hemos ojeado lo que nos ha llegado, nos llegó el martes por la tarde, porque lo habían notificado para nosotros el martes, no lo hemos visto, nos fuimos ayer a ver a nuestro cliente a prisión y lo estuvimos comentando. Tenemos hasta el 7 de diciembre para hacer el escrito de defensa y yo me imagino que antes del escrito de defensa nos reuniremos todas las partes, todos los abogados defensores y en función de eso pondremos puntos en común, pero todavía ni siquiera hemos pensado en ponernos a contestarlo, lo haremos este fin de semana.